Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor. Para mí, venir a trabajar es una felicidad, es crear todos los días algo. Si no es un paso grande, es un paso pequeño, pero hay que darlo hacia adelante y nunca hacia atrás. Es la filosofía de Handis Ramón Dávila Pérez, un joven de 35 años que dirige en Villaclara el ascenso productivo de la VPC Apícola Mártires del Moncada. Llegó aquí hace casi 7 años y desde entonces no ha hecho más que crecer. La VPC tenía un plan de 180 en el 2017 cuando entramos. Hoy tenemos un plan de 240, el cual pudimos sobrepasar en el 2021 con 253 toneladas. Este año ya vamos sobre cumpliendo los planes a pesar de todos los déficits que vamos teniendo, pero hay que ir. La colmena no se puede dejar de visitar, pase lo que pase, haya la necesidad que haya, tenemos que ir a verla. Con 48 trabajadores, de lugares como este sale buena parte de la miel, la cera, el propóleo, el polen y las abejas reinas que entrega la provincia. Una de las más destacadas en la apicultura. La fortaleza de este VPC es la unión, la unión de todos los trabajadores. A pesar de que atendemos la provincia entera y cada uno está en sus municipios, todos nos ayudamos. Handy no puede estar quieto. Ahora se le puede ver lo mismo en las colmenas que en viveros como este. Capaces no solo de fomentar las plantas melíferas que necesitan las abejas, sino también de aportar a otros cultivos. Aquí se produce lo que el cliente pida. Tenemos injertos, tenemos postura de hortaliza, tenemos plantas melíferas, tenemos plantas forestales. Tiene una capacidad de producción de 750.000 posturas. ¿Qué se quiere? Que esas posturas vayan con la mejor calidad para el cliente. Y hay locuras de allá, donde el cuerno no alcanza, locuras de otro color. En las posturas se siembran en humo de lombriz. Se le aplica el tricoderma, un fungicida biológico. Y ese humo de lombriz, por supuesto, va a parar a la tierra del campesino, mejorando los suelos. Son 478 toneladas de humo que vamos a distribuir mediante las posturas que se venden para los suelos de Cuba. Aunque todavía quedan obstáculos por vencer, como los bajos precios de compra de la miel o mayores encadenamientos productivos para aprovechar todo lo creado aquí, Handy mantiene su filosofía. Soñar y vivir en una Cuba mejor con el trabajo de sus manos. El país necesita proyectos como este. Mucho desarrollo, mucha tecnología, pero también necesita mucho sacrificio. Hoy para salir de todas las necesidades que vamos teniendo, sea dentro de mi cooperativa, sea dentro del país, es caminar hacia adelante. Porque es mi sueño. Cuando yo empecé este proyecto me decían que yo era un soñador y que eso nunca iba a llegar y se ha demostrado que sí. Todo lo que uno sueña, lo puede lograr. ¿Hay locuras entonces que se cumplen? Hay locuras que se cumplen. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Desde Villaclara, Inier Cifonte, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!